¿Qué consejo usted le daría a esas personas que para tener relaciones no se protegen? Que se protejan. Que cuando usted se protege, usted se está librando de una enfermedad o de un embarazo no deseado. Sí. Claro. Mire, hay hombres que cuando están con una mujer por primera vez se protegen. La segunda vez se protegen. La tercera vez también. A la cuarta vez dicen, ah no, esa es mi mujer. Ahí es que está el peligro. Dios mío. No te confíes. También hay mujeres que cuando el hombre viene a protegerse con ella, dice, y tú me tienes de confianza, pero tú no sabes de lo que te está librando. Claro. Tú sabes lo que él pueda tener. La esposa mía dice que cuando un hombre anda con preservativo en los bolsillos es porque en algo está. Entonces yo lo que hago es que lo use en la cartera. Ya usted sabe. Y un consejo final. El consejo final se lo voy a dar a las mujeres. Cuando usted le encuentre un preservativo a los hombres en la cartera, no se esquille. Porque si lo tiene en la cartera no lo usó. Gracias. ¿Qué consejo le daría a los padres que quieren que los hijos sean inteligentes? Que lo inscriban en la escuela pública. Nunca en colegio. ¿Es verdad? Claro, mire. Hay una diferencia en los niños que estudian en la escuela pública y en colegio. ¿Cuáles? Lo primero es que, mire, el niño que estudia en el colegio, para allá el colegio tiene el transporte que irlo a buscar y lo a llevar. Y si la guagua no vino, ya él no va para la escuela. El niño que estudia en la escuela pública se va media hora antes de estar allá en la escuela porque tiene que darle un cocotazo a un muchachito allá o recibirlo. Entonces, aprenden a defenderse, se ponen más vivos. ¿Usted me entiende? Claro. ¡Ay, mi madre! Otra cosa. La primera tarea que le ponen al niño que estudia en colegio es un plato de conflé con leche. La merienda. Sí. ¿Me entiende? El niño que estudia en la escuela pública, desde que entra a la escuela, la profe dice, ¡Buenos días! La tarea que le puse ayer y que no la trajo, no sale al recreo hoy. Así es. Es una diferencia que tienen que aprender obligados, ¿te entiende? Claro. Otra cosa. Cuando el niño se come el que está en el colegio, esa merienda de conflé con leche, eso lo que le da es para dormir o para jugar. ¿Entiende? Usted ve que la profesora se pone a escribir en la pizarra y el niño está ahí tranquilo. Y la profe va y le dice, ¡Ven, mi amor, para ayudarte a llenar! En la escuela pública, no. La profesora va escribiendo y cuando terminó abajo, borra arriba. Y si usted no la hizo, ya usted sabe. Es lo que le pega. Mire, el muchacho que estudia en colegio puede estar en plena clase, hablando con otro. Y la profe le dice, ¡Mi amor! ¡Y el muchacho que estudia en caja! ¡Aplausos! ¡Gracias!